...nada más y nada menos del triunfo de la revolución de independencia de Cuba en enero de 1959. Quiero felicitar a la misión Cultura Corazón Adentro. Aquí están sus bailarines, cantantes, músicos, bonconceros, guitarristas, declamadores, actores, actrices. Muy hermosa la gala cultural que ustedes nos han regalado. Todas sus canciones, las imágenes, bueno, nos hicieron recorrer dos siglos de lucha y mucho más. Nos hicieron ver en sus cantos, en las imágenes, en su poesía, las poderosas fuerzas que han movido espiritualmente a nuestros pueblos durante siglos. Esta hermandad, hoy reconstruida, gracias a Fidel, gracias a nuestro comandante Chávez, gracias a la revolución cubana, gracias a la revolución bolivariana, La revolución cubana es una hermandad gestada durante luchas de varios siglos. Nosotros, siempre nuestro comandante Chávez, en el ejercicio de su liderazgo pedagógico, en la pedagogía de su liderazgo, nos enseñó lo que fue la historia no concluida de la lucha por la independencia del siglo XIX nuestro americano. Fue el comandante Chávez que rescató las cartas, los escritos, los planes del libertador Bolívar. Bolívar, por allá en 1818, 1820, no había llegado todavía Bolívar a Boyacá, no había llegado todavía Bolívar a Carabobo, y ya su pensamiento volaba sobre el Caribe, ya su pensamiento estaba en Cuba, ya su pensamiento estaba en Puerto Rico, nuestros dos pueblos hermanos, las dos alas de un pájaro que volarán libre, como dijera el poeta. Siglo XIX, el libertador logró inclusive calcular las necesidades de tropas, pertrecho, armamento, transporte, para una vez consolidada la independencia del sur, ir sobre el Caribe. Y se preparó, preparó los planes, proyectó inclusive quienes serían los mandos principales de las tropas que irían al encuentro con los patriotas cubanos, que en condiciones muy difíciles soñaban con la independencia.